En los cielos y en la tierra Sea para siempre al amado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea para siempre al amado El corazón amoroso El corazón amoroso De Jesús sacramentado Oh Dios Todopoderoso y eterno Señor Padre Mira nuestra calamidad Miseria Y necesidad con los ojos De tu insondable misericordia Ante esta pandemia Compadécete De todos los fieles e hijos tuyos Por los que tu hijo Nuestro amado Y salvador Jesucristo Se entregó voluntariamente En manos de los pecadores Y derramó Y derramó Su preciosa sangre En el tronco De la Santa Cruz Por los méritos De nuestro Señor Jesucristo Aparta de nosotros O Padre Clementísimo Los castigos merecidos Los peligros pendientes Presentes y futuros Los disgustos dañinos Los preparativos bélicos Las carestías Esta pandemia Las épocas de tristeza y miseria Ilumina también Y fortalece En todo lo bueno A los dirigentes Y gobernantes Tantos espirituales Como seculares Para que fomenten Todo lo que pueda contribuir A tu gloria divina Y a nuestra salvación Así como A la paz universal Y al bienestar Del mundo entero Y al bienestar Concedemos Oh Piedocísimo Y amantísimo Corazón de Jesús Dios de la Paz Una adecuada Reunificación En la fe Sin cismas Ni divisiones Convierte Convierte nuestros corazones A la verdadera penitencia Y en la enmienda de vida Haz que prenda en nosotros El fuego De tu santo Y tu divino amor Danos hambre Y celo De toda justicia Para que Para que Como niños Obedientes Te resultemos Agradables Y placenteros En la vida Y en la muerte También te suplicamos Como tú quieres Que te supliquemos Oh Dios Por nuestros amigos Y enemigos Por los sanos Por los sanos Y los de COVID-19 Por todos los que se sienten tristes Y compungidos Por los vivos Y los difuntos Que han perdido la batalla En esta pandemia En tus manos Que nos ponemos Oh Señor Todas nuestras acciones Y omisiones Nuestra actividad Y cambio Nuestra vida y muerte Permítenos disfrutar Aquí de tu gracia Y llegar aquí Con todos los elegidos Alabarte Honrarte Adorarte Y glorificarte En la paz Y la dicha eterna Concédenos Concédenos Todo esto Oh Señor Padre celestial Por Jesucristo Tu Hijo amado Quien junto contigo Y con el Espíritu Santo Viva y reina Como Dios En igual medida De eternidad En eternidad Amén Venimos Ante ti Señor Señor Con corazones Con corazones Sinceros Con corazones Sinceros Llenos Llenos De alabanza Y de adoración Y de adoración Venimos Venimos Ante ti Venimos Con corazones Sinceros Sinceros Con corazones Con corazones Llenos De alabanza Y de adoración Llenos De alabanza Rey de reyes Rey de reyes Y Señor Señor de señores Tú eres digno Que todos Que todos te adoren Que todos te adoren Porque tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Tú eres digno Que todos te adoren Tú eres el Rey de reyes El único Señor Señor Y Salvador Nuestro El Cordero De Dios Que quita El pecado Y los males Del mundo Aquel A quien toda rodilla Se dobla En el cielo Y en la tierra Porque tú eres Grande Y poderoso Santo Es tu nombre Digno de alabanza Porque eres el Verbo Encarnado El Dios Que se humilló Para quedarse Entre nosotros Y con nosotros Aquel que tiene poder Para curar a los enfermos De COVID-19 Y liberarnos De esta pandemia Que está afectando Al mundo entero Aquí estamos Amantísimo corazón De Jesús Gritando abiertamente Como lo vamos a hacer Este domingo De atiendo Ven Señor No tardes Con el corazón Desgarrado Con los ojos llorosos Te suplicamos Que vengas Ante esta tempestad Que nos hunde Como es la pandemia Ante este peligro Ante este peligro Que amenaza Al género humano Ante tantos enfermos Que se sienten Desesperados Y que han perdido La batalla Y muchos Que están luchando Entre la vida Y la muerte Venimos Venimos a implorar Tu auxilio Señor Que tu reino Se manifieste en ellos Acércate Señor Porque tu eres El Dios del Adviento El que vienes En cada instante Y momento Cuantas veces Te invocamos Y nos dejamos Amar Y confiamos en ti Ven 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 Jesús Acércate A los enfermos Visita los hospitales Consuela a los afligidos Entre en cada hogar Donde un enfermo Está En el abismo Del sufrimiento Y del dolor Y siente Que se le apaga La luz de la esperanza Por las enfermedades Incurables Que están pasando Ven Señor Venga tu reino Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sí, Señor, acércate, Señor, busca al afligido, busca al enfermo, busca al perdido, busca al herido. Levántalo, Señor, con tu palabra, levántalo con tu mano poderosa. Señor, que tu palabra es sanadora y liberadora, expresen el poder de tu salvación. Diles con tu palabra, queda sano, levántate, toma tu camilla y vete. No llores más, tu hijo está vivo. Sí, Señor, tu palabra es liberadora. Así como los discípulos te gritaban ante la tempestad turbulenta en el mar de Tiberiades. Señor, nos hundimos, sálvanos. Y tú con tu poder dominaste la creación, dominaste las tormentas, dominaste, Señor, la turbulencia. Porque eres el dueño y Señor de la creación. Así te pedimos, Señor, que salves la angustia de muchos que están desesperados en sus enfermedades. De muchos que no soportan tanto dolor. De muchos que están llenos de tristeza y de pena amarga por haber perdido a sus seres queridos. De muchos que ya no hayan que hacer ante la desesperanza y la resistencia que los ha vencido esta pandemia. Sé tu, Señor, su fortaleza. Sé tu, Señor, su defensa. Sé tu, Señor, su sostén. Sí, Señor, tu palabra detenga tanta maldad y tanto mal que esta pandemia está provocando en el mundo entero. Manifiéstate, Jesús. Vuelve tu mirada a los afligidos, a los enfermos de COVID-19. A todos aquellos que arriesgan su vida por salvar vidas. Muéstrales tu protección, tu defensa, tu salvación, Señor. Pero tú, reina en el corazón de aquellos que te invocan insistentemente que los salves, que los auxilies, que los ampares. Sí, amantísimo corazón de Jesús, aquí estamos, Señor, para pedir por todos los hermanos de COVID-19 que están en casa, en los hospitales, que corren peligro de vida. Apiédate de ellos, Señor. Consuélalos con la fuerza de tu gracia, con tu divina presencia, con tu palabra sanadora, liberadora y consoladora, Jesús. Con tu vida en las manos del Señor, que calma la mar. Con tus penas. Con tus penas. Con tus penas en las manos del Señor, que calma la mar. Con tus penas en las manos del Señor, que calma la mar. Si Jesús te ama y te cuida, noche y día sin cesar, con tus penas en las manos del Señor, que calma la mar. Caminemos de la mano del Señor, que calma la mar. Tal y tacún, ven, acércate. Tiente tu mano, dame tu mano, quiero llevarte en los hombros. Quiero ungirte con el aceite de la alegría, con el aceite del consuelo. Quiero llenarte de la gracia de Dios, con el vino de la alegría de Dios. Dios, acércate a tu mano, tal y tacún, ven. Es una invocación de adviento, ven, que aquí estoy contigo. Ven, que quiero estar contigo. Ven, quiero vivir contigo. Ven, quiero estar donde tú estés. Ven, quiero estar cerca de ti. Ven, es el acto afectivo del divino corazón. Con que llama al enfermo, con que llama al pecador, con que llama al huérfano, al pobre, al desamparado. Ven, quiero estar siempre contigo. Ven, ven a mi corazón. Quiero hablar contigo de corazón a corazón. Ven, quiero mostrarte mi rostro y llenarte de paz. Ven, ven, quiero amarte. Ven, me quieres, Pedro. Ven, Pedro. Ven, Pedro. Quiero mostrarte lo que soy para ti. Ven, Pedro. El hijo del hombre no tiene donde morar. Ven, te voy a mostrar mi corazón. Ven, acércate a mí. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Nada hay que te pueda separar del amor que tengo por ti. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo ancho, ni nada absurdo. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, que yo soy el Dios de la vida. Confía, confía, confía. Confía, 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 que yo soy el Dios de la vida. Confía, pies y cabeza, con corazón, cuerpo, alma y divinidad. Aquí está el mismo Jesús que se encarnó, que subió al cielo. Aquí está, es la maravilla más bella de Dios. Y por eso nos pide confiar. Aquí estoy contigo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y Dios está en un corazón que lo invoca, que lo ama, que le canta, que lo alaba, que lo adora. Dios está en un corazón que lo deja entrar. Para amar, para perdonar. Y decía Santa Faustina en esa hermosa oración. Oh buen Jesús, te doy mi corazón. Fórmalo según tu agrado. O amor inconcebible. Abro el cálido de mi corazón ante ti. Como un capullo de rosa se abre al frescor del rocío. El perfume de la flor de mi corazón es conocido solo por ti. Nadie como tú conoce mi intimidad. Nadie como tú conoce mi nada, mi pobreza. Oh amantísimo corazón de Jesús. Que la fragancia de mi sacrificio te sea agradable. Oh Dios, eterna delicia. Tú eres mi cielo aquí en la tierra. Que cada latido de mi corazón sea un himno de adoración a ti. De amor a ti. Oh santísima eternidad. Si tuviera muchos corazones. Cuantas gotas de agua hay en el mar. Cuantos granos de arena en toda la tierra. Los ofrecería todo solo por amor a ti. Eres el tesoro de mi corazón. Con cuantos me encuentre en la vida. Deseo llevarlos a ti. Para que sientan que eres puro amor. Que eres pura misericordia. Oh Jesús mío. Sosténme. Cuando vengan los días difíciles y nublados. Los días de prueba. Cuando el sufrimiento y el cansancio. Empiecen a oprimir mi cuerpo y mi alma. Sosténme. Oh Jesús. Dame fuerzas para soportar los sufrimientos. Pon una centinela a mis labios para que no salga ni una sola palabra de queja ante las criaturas. Toda mi esperanza es tu corazón misericordiosísimo. No tengo nada en mi defensa. Solo tu divina misericordia. En ella toda mi confianza. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, confío en ti. Cantaré tu misericordia, el más grande atributo de Dios. En eterno de frente a todo el pueblo, a tu misericordia cantaré. Jesús, yo creo en ti. Señor, queremos decirte como San Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni el ámbare, ni la peste, ni la desnudez, ni la aflicción. Todo eso lo puedo con aquel que me fortalece. Señor, que esta pandemia no nos aleje de ti. Que esta pandemia, Señor, no permita que te dejemos de estar en tu presencia, de adorarte, de contemplarte, de hacernos eucaristía en cada hogar, en cada familia. Que esta pandemia no dejemos de amarte, ni sea pretexto para no hacer el bien a nuestros hermanos. Que esta pandemia, Señor, nos haga más sensibles a la caridad. Al dolor de los que sufren, de los que están entubados, de los que están aislados. De aquellos que han perdido a sus padres, a su madre, a sus hijos. Y viven intensas depresiones, se sienten solos, desamparados, huérfanos. Abrázalos, amantísimo corazón de Jesús. Cobíjales su miseria, su pobreza, con tu divina misericordia. Dios, muéstrales tu rostro, llénalo de tu paz. Dale la alegría de que tú estás con ellos y sus seres queridos están contigo. Que la virtud de la esperanza no decaiga, Señor, en aquellos que se sienten tambaleando. Que se los come el pantano de las preocupaciones de la vida. Que caminan sin ver una chispa de luz para encontrar el camino ante tantas y tantas desgracias que han vivido. Apiádate, Señor, de ellos, de esas familias que con sus carencias son probados día a día por esta pandemia. Arrópalos. Quédate con ellos, Jesús. Pidamos con Jesús En una sola voz Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Los mensajeros de Dios serán Si a todo el mundo van a enseñar Que la armonía renacerá Si a su enemigo saben amar Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Que seamos uno para que el mundo pueda creer Parece que las noches se prolongan, Señor Y el mañana se hace cada vez más tarde Nos sentimos como en un laberinto sin salida Caos por todos lados Desgracias Calamidades, Señor Y aquí estamos con el corazón desgarrados Pidiendo que descienda el cielo Y que rasguñe las montañas De tanta maldad que hay en el mundo Y que llegues a cada hogar A cada corazón Con el don de la paz Nos reconcilies como hermanos Y que sepamos quedarnos mutuamente Es tiempo de amarnos No de odiarnos Es tiempo de compasión No de frialdad Es tiempo de unidad No de división Es tiempo de hablar bien De ti No luchar contra ti Es tiempo de perdonar Y no de vengarse Unos a otros Es tiempo de aflorar La nobleza del corazón Y no ser ventajosos Para con los demás Es tiempo de estrecharnos la mano Señor Para que nadie se pierda Es tiempo de abrazar Al que se siente solo Desamparado De manera especial A los de COVID-19 Es tiempo de mirar Y ponerlos En lo más cerca de nuestro corazón Y ponerlos en tu divino corazón Jesús Vela Jesús Acércate Jesús A los enfermos Compadécete de ellos Señor Tócalos Sánales sus órganos enfermos Libéralos de las emociones descontroladas De los espíritus malignos Que los han posesionado Tócales el corazón Cúrales la herida del odio De la venganza del rencor A la injusticia Señor A los que claman justicia Levanta Señor A aquellos que son humillados Discriminados Condenados Condenados Defiende a los inocentes A los no nacidos A los pequeños A los pequeños Los enfermos Un día Un día Un día caminaba Sintiendo Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Al recordar el tiempo Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Y aquí están Mis ansias de amar De vivir De perdonar Madre de la misericordia La expresión máxima del amor de Dios Arca de la Alianza Sagrario del Verbo Encarnado Mujer vestida de sol Vestida de Dios Morenita del Tepeyá Que te has quedado aquí para tus hijos que sufren Que lloran Que están enfermos A ti acudimos hoy Virgen de los dolores Con ese rostro nos identificamos Los mexicanos Porque somos muy sensibles al dolor Del prójimo Y hoy nos condolemos con todos los enfermos de COVID-19 Madre mía inmaculada Hoy nos condolemos con la humanidad que sufre por esta pandemia Madre Y venimos a que inclines tu mirada Por todos los enfermos Por México Por el mundo entero Con solicitud Danos El corazón Del médico divino Que nos libra de esta enfermedad y de esta pandemia Consuela Consuela Madre A todos tus hijos Pequeños Indefensos Que están desesperados Por esta enfermedad A resonar en ello El eco De tu voz Suave Con que te dirigiste A San Juan Diego No tengas miedo Aquí estoy yo Que soy tu madre No tengas miedo Te tengo en el cruce de mis brazos En el regazo de mis entrañas En el manto de mi gracia En el hueco De mi mano Que sientan tu voz Suave Angelical Virgen morena De Guadalupe Acércate madre A cada enfermo A cada hijo tuyo Como con Bernardino Que le llevaste la gracia de Dios Que es la salud Y a muchos como San Juan Diego Diles No te preocupes Tu tío Bernardino Está Sano Así madre Lleva la esperanza Aquellos Que están desesperados Por esta enfermedad tormentosa Lleva la paz A muchos hogares A muchos hogares Que tenemos miedo Por este pánico De la pandemia Lleva el cobio Están desprotegidos Que están desprotegidos Madre Al interperie De contagiarse De esta enfermedad Con tu manto de gracia Protégelos Junto con todos Los enfermos De COVID-19 Junto con aquellos Que se arriesgan A salvarlos A cuidarlos Oh madre mía De Guadalupe No merecemos Que escuchen Nuestras plegarias Nos sentimos culpables De estas desgracias No hemos cuidado La creación Hay mucho odio En el mundo Una cultura Que desea El mal al otro El hombre Se ha hecho lobo Para su hermano En este siglo Apacíguanos Madre Con tu ternura Danos Un corazón De carne Que sepamos Reconocernos Como hijos de Dios Y que cada uno De nosotros Somos hermanos Únenos madre Eres la madre De la unidad Y de la comunión Eres la madre De la familia Únenos como hermanos Virgen Inmaculada María de Guadalupe Madre del verdadero Dios Por quien se vive En estos momentos Todos como Juan Diego Sintiéndonos pequeños Y frágiles Ante la enfermedad Y el dolor Te elevamos Nuestra oración Y nos consagramos A ti Te consagramos Nuestro pueblo De México Y de todo el mundo Especialmente a tus hijos Más vulnerables Los ancianos Los niños Los enfermos Los indígenas Los migrantes Los que no tienen hogar Los privados De su libertad Acudimos a tu inmaculado Corazón Imploramos tu intercesión Alcánzanos de tu hijo La salud y la esperanza Que nuestro temor Se transforme En alegría Que en medio De la tormenta Tu hijo Jesús Sea para nosotros Fortaleza Y serenidad Que nuestro Señor Levante su mano Poderosa Y detenga El avance De esta pandemia Santísima Virgen María Madre de Dios De América Latina Y del Caribe Estrella De evangelización Renovada Primera discípula Y gran misionera De nuestros pueblos Sé fortaleza De los moribundos Y consuelo De quienes lo lloran Sé caricia maternal Que conforta A los enfermos Y para todos Nosotros Madre Sé presencia Y ternura En cuyos brazos Todos encontremos Seguridad De tu mano Permanezcamos firmes E inconmovibles En Jesús tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Ayúdame Ayúdame A seguir El ejemplo Del Señor Ayúdame En el camino Padre María Padre María Dame de tu amor Yo sé que es duro Como también sé que es hermoso El caminar Y con tu ayuda Al Padre Puedo llegar Madre Madre Con tu sencillez Solo tú Con tu ternura No permitas No permitas Que yo caiga Ayúdame Una batalla Dame más de ti Ayúdame 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 Nos dice Señor El pan vacado Del cielo Que contiene en sí Todo deleite Oremos Señor Señor nuestro Jesucristo Que en este sacramento admirable Nos has dejado El memorial De tu pasión Concédenos Venera de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el santo nombre De Jesús Bendito sea el santo nombre De Jesús Bendito sea su sacratísimo Corazón Bendito sea su sacratísimo Corazón Bendita sea su preciosísima Sangre Bendita sea su preciosísima Sangre Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea San José, su castigo Bendito sea San José, su castigo Bendito sea San José, su castigo Queremos agradecer a toda la feligresía Que se unió en esta hora santa Para pedir a Dios que nos libre de esta pandemia Y sane a nuestros hermanos enfermos de COVID-19 Y consuele a las familias afligidas Por la pérdida de sus seres queridos Gracias a las redes sociales que nos ven Por el Face de María, la Virgen Reina del Valle De corazón a mi hermano y gran amigo El Padre Fausto que desde Culiacán Ha venido a unirse a esta intención De esta hora santa para pedir en favor de nuestros hermanos de COVID-19 Muy agradecido Padre Tu gran gesto fraternal y amor a Jesús sacramentado Con el don que Dios te ha dado De la alabanza, del himno, de la adoración Gracias a todos Mañana con el favor de Dios A las 5 de la tarde Tenemos la misa Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa Y vamos a pedir en esa intención Por todos los enfermos Y a entregar a toda la feligresía La medalla de la Virgen Milagrosa Que ella dispuso para bien de sus hijos Que la portáramos en el pecho Así le dijo a Santa Catania Laburé Todo aquel que porte en su pecho Ese distintivo de mi medalla Yo le voy a conceder cualquier gracia Que me pidan desde este altar Desde la Eucaristía Así que mañana los invitamos A las 5 de la tarde Y seguiremos pidiendo Por nuestros hermanos enfermos Muchas gracias Que Dios los bendiga Y que pasen muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video